María es el modelo de mujer que estamos llamados a imitar y firmar el libro blanco en el marco de esta fiesta es también comprometerse a vivir en coherencia con los valores del Evangelio que el colegio, junto a la familia, han querido formar en cada una. Es un tiempo para el encuentro con Dios y para pedirle especialmente por cada una de estas jóvenes que se han preparado con entusiasmo para este momento significativo. El Padre Juan Camilo Restrepo preside la Eucaristía. Amén. 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 Es momento de partir, historias de lo cual vamos a escribir. Esa historia, esta es la canción, cada amor está lleno de emoción y recuerdos de la ilusión. Una familia de amor llevo en mi corazón. Todos estos años de amistad, tuvimos a ver, no vas a volar. Una familia que no se diga, difícil de contar, como siempre me olvida. No fue fácil ni tanto, fue para no regresar, no es quizás para seguir. Es momento de partir, historias de lo cual vamos a escribir. Esa historia, esta es la canción, cada amor está lleno de emoción y recuerdos de la ilusión. Una familia de amor llevo en mi corazón. Esa historia, esta es la canción, cada amor de esa lleno de emoción. Y recuerdos de la ilusión, una familia llevo en mi corazón. Llevo en mi corazón. Llevo en mi corazón. Celebramos hoy en esta Eucaristía una fiesta muy querida para nosotras. La presencia de Nuestra Señora del Buen Consejo en la vida del colegio. Ella nos ha visto llegar desde pequeñas. Acompaña nuestros juegos, nuestros estudios y progresos, nuestros logros y dificultades. Su consejo, hagan lo que Él les diga. Nos acompaña diariamente y será para nosotras una guía, en ese camino en que el Señor quiere para cada uno. Ella es la muestra de lo que Dios puede hacer cuando encuentra una persona libre de acoger su propuesta. Libre de pronunciar su sí. María se entregó generosamente al plan de Dios. Le dijo sí, comprometiendo toda su existencia. Firme en blanco para el Dios sorprendente que la llevaría por caminos nuevos e insospechados. Hoy, nosotras también firmaremos en blanco, con una actitud de confianza y disponibilidad y con el propósito de sellar realmente el compromiso de llenar nuestro nombre, es decir, de realizarnos como mujeres a imagen de María, siendo en la sociedad testigos de amor, de obediencia, de fidelidad y de servicio. Viviremos nuestras vidas al servicio del mundo, como alumnas de la Compañía de María. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las cadenas de la muerte, esté siempre con todos ustedes. Los saludo y la saludo muy cordialmente al comienzo de esta jornada. Les invito para que vivamos esta celebración significativamente. Veamos los signos con los cuales Dios pasa por nuestra vida. Para que celebremos fructuosamente esta celebración, esta Eucaristía, en un momento de silencio, cerremos nuestros ojos y con sinceridad reconozcamos ante Dios que hemos faltado al amor, que hemos fallado en la confianza a los demás, que necesitamos interiormente purificarnos, hacerle sitio a Dios, permitir que Él entre en nuestra vida. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios, que todo lo puede, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi amor no me ha desgastado, me he dicho a ti Súbreme en el río de tu círculo Necesito regresar este cielo, corazón cerrado de ti Súbreme en el río de tu círculo Necesito regresar este cielo, corazón cerrado de ti Súbreme en el río de tu círculo Hagamos oración Presentémosle al buen Dios las intenciones que nos acompañan en esta mañana Pongamos delante de él nuestra vida, nuestra familia, nuestras estudiantes, nuestro colegio Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo Has inundado el mundo de alegría Concédenos, por la intercesión de su Madre, nuestra Señora del Buen Consejo Llegar a alcanzar los gozos eternos Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Vamos a sentarnos para escuchar la palabra Lectura tomada del libro del profeta Jeremías El Señor me dirigió a su palabra en estos términos Antes de formarte en el vientre, te escogí Antes de que salieras del seno materno, te consagré Te nombré profeta de los gentiles Yo repuse Ah, Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho El Señor me contestó, no digas soy un muchacho Que donde yo te envíe, irás Y lo que yo te mande, lo dirás No les tengas miedo, que yo estoy contigo El Señor extendió la mano Me tocó la boca y me dijo Mira, yo pongo mis palabras en tu boca Hoy te establezco sobre pueblos y reyes Para arrancar y arrasar Para destruir y demoler Para edificar y plantar Palabra de Dios Te alabamos, Señor Al Salmo respondemos Acompaña, Señor, mi camino Acompaña, Señor, mi camino Escucha, Señor, mi plegaria Atiende mis clamores Presta oídos a mis súplicas Tú que zundeas mi corazón y estás cerca Acompaña, Señor, mi camino Tu palabra y el consejo de tus labios he guardado Y por la senta que me trazaste Voy ajustando mis pasos Dios mío Acompaña, Señor, mi camino Yo te llamo, Señor Y tú me respondes Por tus veredas no vacilan mis pies Porque tú me conoces bien y me conduces Acompaña, Señor, mi camino Quiero hacer de tu palabra Un camino para seguir Y amar tu voluntad de corazón Manténme con la fuerza de tu palabra Alejame, hermano Enseñame, sirviendo Aleluya 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 Que el Señor esté con ustedes Les anuncio La buena noticia De Jesucristo Según San Juan En aquel tiempo Había una boda En Cana de Galilea Y la madre de Jesús Estaba allí También Jesús Y sus discípulos Estaban invitados A la boda Faltó el vino Y la madre de Jesús Le dijo No tienen vino Jesús le contestó ¿Qué quieres de mi mujer? Todavía no ha llegado mi hora Su madre Dijo a los sirvientes Hagan Lo que él Les diga Había allí Colocadas Seis tinajas De piedra Destinadas A los ritos De purificación De los judíos De unos cien litros Cada una Jesús les dijo Llenen de agua Las tinajas Y las llenaron Hasta el borde Ahora Sáquen un poco Y llévenle Al encargado Del banquete Para que lo pruebe Ellos se lo llevaron Cuando el encargado Del banquete Probó el agua Convertida en vino Sin saber De dónde procedía Aunque los servidores Sí lo sabían Pues habían sacado El agua Se dirige Al novio Y le dice Todo el mundo Sirve primero El mejor vino Y cuando los convidados Están algo bebidos Saca El peor Tú En cambio Has guardado El mejor vino Para esta hora El cana de Galilea Hizo Jesús Este primer signo Manifestó su gloria Y creyeron En él Sus discípulos Palabra Del Señor Palabra Nos hemos reunido Esta mañana Que Dios Ha regalado Para nosotros Porque no existía Y él ha llamado A la vida Para celebrar Su presencia Y su amor En medio De nosotros Pero sobre todo Para acompañar A nuestras queridas Estudiantes Del grado Undécimo Que hoy Firman El libro blanco En este Contexto De la Fiesta De nuestra Señora Del buen Concejo Patrona Patrona De nuestro Colegio Y es muy Significativo Acoger Y descubrir Los signos Con los cuales Dios En su bondad Y en su Ternura Se está Dirigiendo A nosotros Hoy Un Dios Enamorado Enamorado De nuestra Vida Un Dios Que libre Y gratuitamente Nos ha regalado Esta vida Para hacer De ella Un proyecto Para construirla Porque nuestra Porque nuestra Vida Se va Tejiendo En los Aprendizajes De cada Día En las Derrotas Que también Aceptamos Y en los Logros Y conquistas Que vamos Alcanzando Dios Nos ha Traído A través De su Espíritu En esta Mañana Para que Reunidos Aquí Experimentemos Su paso Amoroso Por nosotros En esta Palabra Que hemos Acabado De escuchar El mismo Se dirige A nosotros De una Manera Directa Personal Porque para El es Muy importante Nuestra Vida Nuestra Vida Es Única Singular Y Él Va Haciendo Camino Y va Haciendo Historia A nuestro Lado Hoy Nos lo Ha dicho No tengas Miedo Yo Estoy Contigo Si cada Uno De nosotros Asumiera Esta Palabra Para Sí Mismo Sentiría Una Confianza Que Nada Ni Nadie Puede Arrebatarle Porque Si el Buen Dios Está Con Nosotros Quien Puede Estar Contra Nosotros Acaso Los Miedos Frente Al Mañana Las Dudas Que Asaltan Nuestra Vida Los Riesgos Y Los Desafíos A los Que Nos Enfrentamos En Este Mundo Difícil Y Apasionante Podrán Hacer Que De Nuestro Corazón Se Apodere La Incertidumbre Y El Miedo Nada De Eso Si El Está Con Nosotros Si El Nos Acompaña El Disipa De Nuestro Corazón Ahuyenta Cualquier Miedo Y Cualquier Sombra El Nos Acompaña Lo Decíamos En El Salmo Acompaña Señor Mi Camino Aunque Yo Tenga Que Transitar Por Caminos Difíciles Y Oscuros Aunque Tenga Que Enfrentarme Abismos Y Desafíos No Tengo Miedo Él Está Conmigo Y Esa Confianza Que Él Despierta En Nuestro Corazón Nos Hace Acoger De Verdad El Mejor De Los Consejos Que Nos Da María La Madre De Jesús Hagan Lo Que Él Les Diga Si Jesús Nos Va Ayudando A Insertarnos Adecuadamente En Este Mundo Y En Esta Sociedad Como Personas Íntegras Capaces De Amor De Servicio De Entreno Condicional De Solidaridad El Mejor Consejo Que María Nos Puede Dar Es Hagan Lo Que Jesús Les Diga Porque Jesús Siempre Nos Va A Decir Aquello Que Realmente Necesitamos Escuchar El Mejor De Los Consejos Porque Jesús Nos Conduce Hacia Dios Que Es La Fuente De La Felicidad De La Alegría Y De La Plenitud Porque Donde Dios Está Hay Futuro Donde Dios Está Hay Vida Donde Dios Está Hay Esperanza Donde Está Hay Luz En Cambio Si Egoístamente Cerramos Nuestra Vida Al Plan Que Dios Nos Muestra Para Que Confiando En Él Como María Y Diciéndole Sí A Su Plan De Salvación Sobre Nosotros Queremos Construir Nuestra Vida De Espaldas A Él Al Final No Quedará Sino El Vacío La Soledad El Desencanto Y La Amargura María Nos Dice Nuestra Señora Del Buen Consejo Hagan Lo Que Jesús Les Diga Y Jesús Nos Dice Que Nos Fiemos De Dios Que Le Abramos Nuestra Vida A Él Que Nos Entreguemos Incondicionalmente Que Nuestro Corazón Sea Un Campo Fértil Donde Él Pueda Sembrar Los Verdaderos Valores Que Necesitamos Para Vivir En Este Mundo Y En Esta Sociedad Transformando Y Dando Vida Como Jesús El Resucitado A Nuestras Queridas Estudiantes A Estas Jóvenes Les Decimos Hoy Hagan Lo Que Jesús Les Diga Porque Jesús Las Quiere Llevar Y Las Quiere Conducir Hacia Lo Que Hace La Vida Bella Libre Digna Noble Feliz Hagan Lo Que Jesús Les Diga Y Cuando Lleguen Las Dificultades Las Dudas Las Tempestades No Tengan Miedo Él Está Con Ustedes Él Les Acompaña Él Va A Su Lado Él Las Toma De La Mano Él Las Abraza Las Consiente Las Envuelve En Su Ternura Y Les Dice Tú Eres Mi Hija Muy Amada Yo Estoy Contigo Que Nosotros Podamos Acompañarles A Ellas En Este Camino Que Como Papás Como Familia Como Maestros Podamos Decirles Que No Están Solas Que En Este Camino Cuentan Con Nuestro Cariño Y Nuestra Cercanía Con Nuestra Oración Y Nuestro Testimonio Con Nuestro Buen Consejo Y Con Nuestra Presencia Que Que Siempre Alienta Y Anima Pidamos Al Buen Dios Que Por La Intercesión De María Nuestra Señora Del Buen Consejo Podamos Abrir Nuestro Corazón Y Hacer Dosis Nuestro Espíritu Para Que Firmando El Libro Blanco Es decir Confiándonos Totalmente Al Proyecto De Dios Podamos Realizar En Libertad Y En Felicidad Nuestra Vida Amén Vamos a Ponernos De Pie Para Elevar A Dios Nuestras Súplicas A Esta Plegaria Vamos a Responder Todos Escúchanos Señor Por El Papa Francisco Y Portada De Iglesia Para Que Iluminados Por El Espíritu Santo Seamos Portadores De La Luz Del Resucitado De Esperanza Y De Alegría En Medio Del Mundo Que Nuestro Testimonio Escúchanos Señor Por La Compañía De María Y La Comunidad Educativa De Nuestro Colegio Para Que Contemplando A María Imagen Perfectamente Realizada De La Mujer Continúe Escúchanos Señor Por Cada Una De Estudiantes De Grado 11 Para Que Mirando A María Una Joven Como Nosotras Comprendamos Que Es El Modelo Que Nos Ha Ciudado Para Que Acobamos El Propósito De Dios Con Nuestra Vida Y Como Ella Seamos Dóciles Y Disponibles Para Hacer Lo Que Nos Pide Para La Construcción Del Reino En Nuestra Sociedad Escúchanos Señor Para Que Al Filmar Hoy El Libro Blanco Realmente Dejemos Registro Del Compromiso Que Tenemos Con El Mundo De La Labor Que Nos Espera Humanizar La Sociedad Con Nuestra Valiosa Luz Ese Pequeño Fuego Que Arde Dentro Y Que Es El Desgrado Más Preciado Que Tenemos Para Darnos A Los Demás Escúchanos Señor Cada Uno En Silencio Eleve A Dios Su Plegaria Por Nuestras Estudiantes Por Nuestros Maestros Y Maestras Por Las Religiosas De La Compañía De María Por Nuestro Colegio Acoge Bondadoso Señor La Oración De Tus Hijos Que Te Presentamos Confiadamente A Ti Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Señor En Este sitio Está La Luz Nueva De La Pascua Que En Sentiste Nuestro Corazón Y Con Nuestro Compromiso De Que A Imagen De María Seremos Portadoras De Esa Luz Que Nos Ha Sido Regalada Para Iluminar El Mundo Te Ofrecemos Señor Este pan Y Este vino Fruto De Nuestro Esfuerzo Ilusiones Y Promesas De De Nuestro Deseo De Seguirte Y Compartir Con Los Otros Los Dones Que De Ti Hemos Recibido Recibe Será Aliciente Y Estímulo Y Compromiso Para Vivir En Coherencia Con Los Valores Que Aquí Nos Han Formado Invitamos Ahora A Las Niñas Del Colegio Y A La Comunidad En General A Ponerse En Pie Para Ofrendar A Dios Nuestra Propia Vida Señor En Las Manos De María Te Ofrecemos Nuestra Propia Vida Conscientes De Que Esto Supone Acoger Lo Que Ella Es Y Trabajar Cada Día Para Que Esta Entrega Generosa Se Renueve Constantemente Hagamos Juntos Ahora La Oración De Nuestra Señora Del Buen Consejo Santísima Virgen María Madre Del Buen Consejo Quiero En Este Día Consagrarme A Ti Con Todo El Afecto De Mi Corazón Quiero Sentirte Presente Muy Cerca De Mi Como La Compañía Que Me Guía Por Todos Los Caminos De La Vida Quiero Ver En Tu Rostro Maternal La Ternura Del Amor De Dios Que Nos Reveló Jesús Protégeme A Mí A Todos Los Que Amo A Las Personas Que Me En En El Camino De La Vida Quiero Recordar Siempre Que Desde Los Días Más Felices De Mi Formación En El Colegio Tú Has Sido Para Mí La Madre Del Buen Consejo Nada Como Soy Señor Sin Nada Que Preservas Que Mi Canción No Tengo Más Que Darte Pues Todo Es Tuyo Señor Nada Como Soy Señor Sin Nada Me Entregabas El Corazón Me Entrega Todo A Ti No Más Me Señor Amor Tengo Son Acérdame Como Frente De Amor Con San Dificio Y Adag Amor Algo Perfume No Quiero Ser Señor Acérdame Como Frente De Amor Con San Dificio Y Adag Amor Me Algo Perfume No Quiero Ser Señor Oremos Todos Juntos Para que Nuestra Eucaristía De Este Día Celebrada Con Amor Le Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso Al Celebrar La Fiesta De Santa María Nuestra Señora del Buen Consejo Te 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 Presentamos Señor Estas Ofrendas Del Pan Y Del Vino Y Te Suplicamos Que Tu Hijo Jesucristo Sacerdote Víctima En El Altar De La Cruz Nos Socorre Siempre Con Su Gracia Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Esté Con Ustedes Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Darte Gracias Es Bueno Cantar Tu Gloria Padre Santo Dios Lleno De Misericordia Y De Ternura Te Alabamos Y Te Bendecimos Por Jesucristo Tu Hijo En Esta Memoria De La Bienaventurada Virgen María Ella Como Humilde Servidora Escuchó Tu Palabra Y La Conservó En Su Corazón Admirablemente Unida Al Misterio De La Salvación Perseveró Con Los Apóstoles En La Oración Mientras Esperaban Al Espíritu Santo Y Ahora Ella Brilla En Nuestro Camino Como Signo De Consuelo Y De Firme Esperanza Por Este Don De Tu Amor Unidos A Los Ángeles Y A Los Santos Tentonamos Nuestro Canto Y Proclamamos Tu Alabanza Amor Amor Santo, eres en verdad el Señor, tú eres la fuente y el origen de toda santidad. Señor, nosotros te pedimos que santifiques este pan y este vino con la fuerza amorosa de tu Espíritu, de manera que ellos sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí delante de nosotros está Jesucristo, él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, nosotros te ofrecemos todo y lo mejor que tenemos, el pan que nos da la vida y el cáliz de la salvación. Queremos darte gracias porque nos has reunido esta mañana en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo nos lleve a la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos nuestros familiares y amigos y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros aquí reunidos, especialmente de nuestras estudiantes del grado 11. Te pedimos para que así, todos nosotros, un día, con Santa María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Juana del Estonar, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Porque Dios nos ha reunido en esta mañana y porque en Jesús nos dice, como María nos invita a hacer lo que Él nos diga, dirijámonos a este Dios lleno de amor y de bondad, como Jesús nos enseñó. Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, Sanificado sea tu nombre, que ven a nosotros su reino, ha sido voluntad en la tierra de los cielos, que a nosotros, Padre Nuestro, Padre Nuestro, perdóname nuestras ofensas, como a mí y nosotros, hermanos, nosotros, en la tierra de los cielos, donde Dios se hagan la vida eterna, que a su vida y en la vida. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos de no escuchar la palabra de Jesús, de no dejarnos acompañar por Él. Aléjanos del pecado, protégenos de toda maldad, mientras esperamos y trabajamos por la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios, escúchenlo bien, la paz, la alegría, la esperanza, que vienen de parte de Dios, estén siempre con todos ustedes. A quien está a nuestro lado, démosle un saludo de paz. Gracias. 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 Aquí delante de nosotros está Jesucristo, resucitado, presente en su cuerpo y en su sangre. Él es el alimento de nuestra vida. Felices nosotros los invitados a la mesa del Señor. Alégrate, Virgen Madre, porque Cristo ha resucitado. Aleluya. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 Nos decía el Padre que un día era un regalo, un nuevo día era un regalo. Y este es un nuevo día muy especial para el colegio y para las familias que han optado por este colegio y que hoy las niñas logran concluir casi la meta de formación del bachillerato. Y hace dos meses estábamos en este mismo lugar celebrando otra fiesta, los escudos. Y uno se pregunta qué diferencia hay entre los escudos y el libro blanco. Y hay una diferencia importante. Cuando les entregábamos los escudos a cada uno de ustedes, el colegio les estaba diciendo que creemos que estos años en el colegio han dejado huella en el corazón. Y por eso con alegría les entregamos el sello de la formación. Hoy el sentido es complementario porque les estamos diciendo que son ahora ustedes las que en un acto libre quieren firmar, sellar con su propia identidad el que son alumnas de la compañía. Por eso, si uno diría que es más importante, los escudos o la firma del libro blanco, yo creo que lo más importante es esta firma. Todos tenemos rasgos distintos al firmar. Y aunque nos hayan enseñado la letra Palmer, firmamos de manera diferente. Eso quiere decir que la entrega y la respuesta es única y personal. Pero ¿por qué se firma el libro blanco en una fiesta de la Biblia? Se podría perfectamente firmar en el grado. Podría decir uno que es el momento, ¿no? Pero para nosotros lo más importante del colegio es la educación en la fe. ¿Qué quiere decir eso? En una sociedad que hoy se plantean o distintas religiones o gente que dice, pues no tengo fe. Entonces, ¿qué sentido tiene que el colegio siga con esta fiesta que tiene sus raíces en el siglo XIII? Ustedes seguramente saben que esta advocación de María surgió en Albania en el siglo XIII y que en el siglo XIV pasó a Italia. Y que en el siglo XX, las monjas cuando pensaron en la figura de María que fuera cercana a las niñas, pidieron a las monjas de Barcelona que les aconsejaran que hay vocación poner para el colegio. Y ellas mandaron esta imagen. Pero fue en el año de 1965 que las monjas se preguntaron, bueno, ¿qué vamos a hacer para que quede como un recuerdo imborrable en las niñas esta fiesta del Buen Consejo? Y fue cuando se hizo la primera firma del libro blanco. O sea, han pasado más de 60 años que cada año las de 11 hacen la tradición de firmar el libro. Y también ustedes saben que la manera o la imagen que la compañía de María tiene de María no es propiamente de rezos, ni de creer que la Virgen es mágica, sino que lo que les queremos transmitir a ustedes es que María fue una mujer que fue capaz de educar a la persona más importante de la historia, fue capaz de educar a un niño. Y fue capaz de educar a un niño que, cuando grande, fue capaz de entregar la vida por el servicio de los demás. Y que ese niño nos comunicó que el sentido de la vida es el amor y que, por tanto, aunque el amor es complejo y a veces implica sufrimiento, es lo único que da sentido a la vida. Por eso, cuando cada una de ustedes se acerque a María a entregarle una flor, se la están entregando, es a Jesús. Y le están dando gracias por habernos regalado una mujer que nos enseña, como decía el canto al final, que las mujeres tenemos que ser música de Dios, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser sencillas y, sobre todo, tenemos que dejar huella en la vida para transformar estas situaciones de injusticia y de dolor para que, en todos los contextos en los que estemos, la vida sea mejor. Por eso, como cuando los escudos vayan ustedes acercándose a firmar el libro blanco, todas estas personas que estamos aquí, vamos a pedir por cada una y vamos a pedir, concretamente, en que sepan tomar decisiones. Para algunas, de pronto no ha sido fácil decidir, firmo o no firmo, no sé, como no será fácil las decisiones que ustedes tienen que tomar. Entonces, yo invito a todos los presentes a que, de verdad, cuando vayan nombrando a cada niña, vamos pidiéndole al Señor que esta niña sea una mujer sencilla, fuerte, capaz de entregar amor y de tomar decisiones que la lleven a su realización personal para el bien de esta sociedad tan necesitada. Entonces, dispongámonos con alegría y en tónica de oración a escuchar el nombre de cada uno de ustedes que son un regalo para las familias, para el colegio y para la sociedad. Isabela Abril Estrada María Clara Acosta Gómez Roxana Agudrelo Castaño María Paula Albiar Ortiz Valery Alzate Barseiro Andrea Alzate Taverde Valentina Alzate Vivares Camila Arango Cardona Caterin Arango Palacio Verónica Arango Sierra Isabel Arango Isabel Arbeláez Aristizábal Sara Arboleda Uribe Daniela Arisa Vázquez María Alejandra Barbosa Téllez María Alejandra Barbosa Téllez Sofía Barrientos Villegas María Camila Barrios Romero Mariana Bedoya Jaramillo Mariana Bedoya Jaramillo Mariana Bedoya Jaramillo María Bedoya Parra María Bedoya Parra Antonia Bermúdez Córdoba Antonia Bermúdez Córdoba María Antonia Bermúdez Córdoba María Antonia Blandón Tinoco María Antonia Blandón Tinoco María Antonia Blandón Tinoco Estefanía Bolívar Patiño Estefanía Bolívar Patiño Estefanía Bolívar Patiño San Botero Arango Alejandra Calderón Alfonso Alejandra Calderón Alfonso Alejandra Calderón Alfonso Sara Canizales Cortés Sara Canizales Cortés Isabela Cano Aguilar Isabela Cano Aguilar Gina Caputi Vázquez Gina Caputi Vázquez Ana María Cardona Roldán Ana María Cardona Roldán Isabela Cardona Santana Isabela Cardona Santana Sofía Carvajal Rodríguez Sofía Carvajal Rodríguez Saneda Mesa Laura Correa Ochoa Ana María Ana María Ana María Ana María Ana María Ana María Cuervo Escobar Juanita de los Ríos Henao Isabela Delgado Ramírez Camila Duque Restrepo Natalia Echavarría Echeverdo Salomé Estrada Rendón Valentina Fosnegra Bedoya María Fernanda Gallo Miranda Ángela María Garnica Roa Salomé Giraldo Zapata Sofía Gómez Alzate Carolina Gómez Espinal Susana Gómez Cernan Salomé Gómez Espinal María José Gómez Vázquez Nathalie Guillén Marta Isabela Hoyos Rincón Amalia Jaramillo Arango Isabela Jaramillo Caro Susana Jaramillo Herrera María del Pilar Jiménez Lema María del Pilar Jiménez Lema Susana Londoño Mejía Sara López Giraldo Mariana Madrid Ramírez María Adriana Márquez Zapata Carolina Maya Rendón Valentina Medina Gómez Valeria Mejía González Valeria Mejía González Verónica Melo Villegas Sara Montoya González Sara Montoya González Juan Mariana Gómez María de José Vámonica Melo Villegas María del Pilar Jiménez María del Pilar Ramírez María del Pilar Jiménez María del Pilar Jiménez Natalia Naranjo Paredes Valentina Naranjo Tobón Daniela Obando Vázquez María Camila Ojeda Álvarez Laura Natalí Ortega Rojas María Andrea Pernet López María Camila Ojeda Natalia Piedraita Escobar Salomé Piedraita Pineda Salomé Piedraita Piedra Susana Puerta Villegas Sofía Ramírez Ocampo Isabela Regón Londoño Manuela Rendón Jiménez Juanita Restrepo Arevalo María José Restrepo Betancur María José Restrepo Betancur María Clara Restrepo Durán María Restrepo Hernández María Restrepo Hernández María José Restrepo Mesa María José Restrepo Mesa María Lucía Mariana Ríos Barrera Laura Alejandra Rodríguez León Natalia Sofía Rojas Yara Laura Roldán Arizmendi Manuela Ruiz Velosa Daniela Carolina Salas Herrera Isabela Sánchez González Ana María Sierra Gómez Juliana Sierra Marín Amen Amén. Elisa Tatis Rojas. Juliana Tovó Fernández. Paulina Torres Múnera. Valentina Troitiño Velázquez. María José Uribe Henao. Sara Uribe Restrepo. Sara Urrego Fancuje. Daniela Valderrama Tavares. Manuela Valencia Carmona. María José Valencia Valencia. María Antonia Vallejo Vargas. Susana Vázquez Campuzano. Vanessa Guay Moreno. Emillaret Diana John García. Susana Zapata Ortiz. Camila Zuliani Moreno. Luisa María Zuluaga Maya. Manuela Zúñiga Reyes. Camila 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 Zúñiga Reyes. Unámonos como compañía y entonemos el himno a la Madre del Buen Consejo. Le solicitamos ponerse en pie. A través de la vida no me falten luz, Madre del Buen Consejo, que a través de la vida no me falten luz. Como Reina y Señora te rinde la enseñanza sin celos sonores. Hace el trono de amor y pureza en el centro de los corazones. Tu mirada me copia al entero, con el lleno y con suaves olores. La Madre del Buen Consejo, que a través de la vida no me falten luz. Madre del Buen Consejo, que a través de la vida no me falten luz. Consejera de todas mis dudas, confidente de mis ilusiones. Madre del Buen Consejo, que a través de la vida no me falten luz. Madre del Buen Consejo, que a través de la vida no me falten luz. Madre del Buen Consejo, que a través de la vida no me falten luz. Madre del Buen Consejo, que a través de la vida no me falten luz. Madre del Buen Consejo, que a través de la vida no me falten luz. Pueden sentarse. Queremos agradecer su presencia en esta ceremonia, en la que como compañía reiteramos nuestra esperanza en estas jóvenes que hoy firmaron el libro blanco y que se comprometieron a llenar su nombre para contribuir a la sociedad. El sello Compañía de María las acompañará en su camino Las hará mujeres capaces de responder a ese legado de Juana del Estonac Siempre bajo la mirada amorosa de la Madre del Buen Consejo Gracias por su compañía, que tengan un feliz día Gracias